El objetivo es construir estas cinco cuadras, que es una calle de concesión, y lo que se va a lograr es una vinculación plena desde Caputo hasta Miura. Yo le contaba recién a otros colegas, cuando nosotros vinimos al inicio de Avenida Sani, hicimos una pre-reparación de todas las zonas de las calles que iban a soportar, de alguna manera, el tránsito de Sani, y bueno, se intervinieron en muchas paralelas, en muchas perpendiculares, y cuando trabajamos en Hernandaria, muy cerca de Sani, los vecinos nos pedían, por favor, ver la posibilidad de hacer esta interconexión. Así que, ante el pedido honesto, con ganas, con respeto, lo empezamos a trabajar, hicimos el proyecto ejecutivo, lo planificamos, y aunque en ese momento creo que muchos no nos creían, bueno, hoy estamos avanzando la obra, estamos trabajando, si bien hoy se ve así, el objetivo es trabajar rápidamente, a ver si para fin de año ya pude tener incluso la carpeta colocada, y esta es una arteria que va a sustituir en parte lo que es Newberry, y también va a soliviar en parte también Almafuerte, es un corredor muy importante de la ciudad de Paraná, también como en otras obras, sacamos el caño de agua que está en el medio, lo llevamos por ambas veredas, para que en el futuro una nueva conexión no implique romper el pavimento, se invierte un poco más de dinero, pero le da muchos años más de vida útil a la obra. Así que bueno, estamos muy contentos, esto se financia con fondos municipales, o sea, con los tributos, las tasas que pagamos todos los paranaenses aquí en nuestra ciudad, se planificó, hoy honestamente hay un ordenamiento muy fuerte desde lo financiero, desde lo económico del municipio, y eso nos está permitiendo hacer muchas obras, con financiamiento propio, más allá del acompañamiento pleno, y siempre muy generoso del gobierno provincial y del gobierno nacional. Sí, el objetivo y la planificación que tenemos es aproximadamente al 10 de diciembre, ya tener habilitada lo que es la semi-peatonal de Calle Cervantes, esa va a estar concluida, y la parte de la peatonal va a quedar reducido, muy pequeños sectores nada más, pero ya vamos a liberar para que la gente pueda hacer sus compras, para no entorpecer la parte comercial, y solamente nos va a quedar para el año que viene, la parte de la semi-peatonal de Andrés Paz, así que el objetivo es estar pensando que en marzo la obra va a estar totalmente concluida, también tenemos proyectado terminar para marzo lo que es la ruta 12, avenida Circunvalación, que ustedes vienen cuando vienen desde Crespos, desde la zona esa, hacia la ciudad de Paraná, la ven que tienen un gran movimiento, también para el mes de marzo está prevista la terminación del nuevo shopping de la ciudad de Paraná, que bueno, la visión es la generación de 500 nuevos puestos de trabajo en la ciudad de Paraná, lo que para nosotros es muy importante, son 80 locales, hay gastronomía, hay 6 salas de cine, hay un estacionamiento subterráneo para 350 autos, eso indudablemente va a generar un atractor desde lo turístico de toda la región, así que bueno, todos van a poder venir a Paraná a disfrutar de recorrer el shopping, de ver muy buenas películas con mucha comodidad, con estacionamiento, así que bueno, muchas obras se están terminando y siempre agradecemos a los canales que nos permiten comunicar esto y por supuesto siempre a los vecinos la tolerancia de aguantarnos, que a veces tenemos que cortar una calle, tenemos que cortar una arteria, pero lo hacemos para hacer obras bien hechas que mejoren la vida de los paranaenses.